Esta semana en Postdata, la doctrina amado. Interpelarán al ministro de defensa por declaraciones del comandante en jefe. La libertad de prensa en debate. Investigación retrospectiva de las ideas del jefe militar. Antavirus, el mapa con los corredores por donde entra. Dosie ideas, el escenario político futuro. Participan Pablo da Silveira y Gevergato. Y además, todo el mundo, la cultura y el deporte, en Postdata, la revista de los uruguayos.